Con Cafiero se va un hombre que tuvo un rol clave en la construcción de un nuevo paradigma democrático. Y queremos conversar con alguien que lo conoció muy bien, Julio Bárbaro, un estudioso además de la historia del peronismo. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Lo veía frecuente a Cafiero? Yo nunca estuve en la línea de Cafiero. Lo sé, pero usted fue un estudioso del peronismo, ¿eh? Y lo es. Cuando entramos al peronismo, en la época de Hongaro, Cafiero no estaba bien visto porque era la resistencia. Tanto así que el retorno de Perón lo deja Cafiero muy en lugar secundario, la caja de ahorro. Pero Antonio tenía una virtud, si yo te voy a decir cuál es la virtud central de él, que no le gustaba el obsecuente. Cosa que después vino como enfermedad. Yo lo enfrento ahí, voy con Luder, contra Cafiero. Y después viene el caos de Sadi. Y juntos terminamos escribiendo un libro, que es el peronismo de la derrota, con Miguel Unamuro. A él que uno estuviera a favor o en contra, no le importaba, no le bajaba el humor. Y además le gustaba rodearse de inteligentes que le llevaran la contra. Eso casi, diríamos, era raro. En ese instante, en el 83, era Luder, Beatle, Robledo o Cafiero. Estos eran los cuatro personajes fuertes del peronismo que retorna en la democracia. Y ahí en ese conflicto, yo creo que hubiéramos perdido con los cuatro. Digo, nosotros arrastrábamos el peso de Isabel y López Rega. De un final, yo tuve en el juicio político a López Rega en el Parlamento. Pero el peronismo, como todo, lo arrastraba. Creo que Cafiero muestra que el peronismo, digamos, la etapa de Perón, eran personajes como Carrillo, como Tayana, como Cafiero, como Gómez Morales. Individuos que usted podía coincidir o no, pero que tenían un pensamiento propio. Era, Perón coordinaba gente que tenía riqueza individual. Y el último de esa generación es Antonio. Yo digo siempre, para definir con Eloy, si el peronismo hubiera sido verticalismo, no dura 10 años. Duró porque cada una de esas personalidades expresaba una mirada de la realidad. Cafiero viene o sale de aquella derrota del 83 y comienza con esta idea de la renovación. ¿Qué dificultades tuvo? ¿Qué peso tuvo? El peso fue enorme. La renovación de la que participamos fue, si usted quiere, la coordinadora radical asombraba y nosotros nos sentíamos un poco enamorados de la coordinadora radical. Piense que la coordinadora radical y la renovación peronista es la misma generación. Y súmele un detalle, casi desaparece masivamente. Es una generación que es la que hoy tendría que gobernar y no está. ¿Queda algún perdido? ¿Queda de la sota? Pero digo, del radicalismo no queda ninguno. Que es la generación que tendría que haber sido la heredera. O sea, el radicalismo retrocede a De La Rua, como imagen de ello, y el peronismo retrocede a Menem. Eran dos estructuras superadas por esta generación. ¿Cómo enmarca Cafiero y qué dificultades tuvo, cuán controvertido pudo haber sido, este rol que él tiene de una relación distinta con el radicalismo después de aquel momento de apogeo del radicalismo en el gobierno de Alfonsín? Primero un detalle, el radicalismo, y esto es la historia, no soy un conspirador, pero un buen pedazo de radicalismo apoya a Menem, convencido de que Menem no les podía ganar y Cafiero sí. En la interna aquella del 88. En la interna del 88. Y es masivo y hay caras que todavía tienen vigencia, que te decían, no, tenemos que apoyar a Menem porque Menem no puede. Así nos comimos 10 años de esa. Yo tengo que asumir que yo jugué a Menem creyendo que Cafiero era lo conservador y Menem lo transgresor. Y una estupidez en la Argentina, que es como que si la transgresión fuera progresista. Normalmente la transgresión es retrógrada. Y en ese sentido, yo tendría que hoy decir, era mejor para esa coyuntura histórica Cafiero que Menem toda la vida. Digo, uno no puede hacer la historia así atrás. Pero Antonio fue un hombre que escribió mucho, que admiró la inteligencia, que le gustó discutir, que le gustó debatir, que no eran... Digo, sus discípulos eran Guido Ditella, Felipe Solá, Eduardo Amadeo, ese grupo que él tenía. Yo era de un peronismo no violento, pero más revulsivo, querría decir. O de otra clase social o zona o mirada. Hubo un elemento muy importante que marcó un hito en la historia, al cual él estaba aludiendo en esta parte del discurso, que fue el levantamiento carapintada. Porque ahí Cafiero le termina dando un apoyo al gobierno de Alfonsín, que cierra cualquier intentona golpista. ¿Fue sorpresivo? El peronismo en aquel momento efectivamente estaba encolumnado atrás de Cafiero. ¿O había quienes podían ver la posibilidad de despuntar hacia un debilitamiento? Había un pedazo golpista. Yo soy de los que entran con Dante Gullo en una columna de Plaza de Mayo. Que es también el Bigle, que es el otro hito donde Sadi juega de un lado y nosotros jugamos del otro. Digo, fue Cafiero como la cabeza visible de una renovación, que si yo lo tengo que hacer como síntesis, era más democrática que el resto, Nelson. Esta era la clave. Mucho más democrática, más capaz de entender que si teníamos razón era un pedazo de la razón, no toda. Y en eso Antonio era capaz de ser autocrítica y creo que nos marcó como generación peronista. La renovación es una puerta de entrada de mucha gente. Y en eso él fue clave. En ese momento de la historia fue clave, como fue Hongaro en otro momento. Claro, por supuesto. Después de ese momento de apogeo, que termina con la pérdida de linterna frente a Menem, ¿cómo se ubica políticamente la vida de Cafiero? Él se ubica como una persona que apoya. Yo diría que la virtud de Cafiero y Alfonsín era que ninguno de los dos se creía salvador de la patria. Que los dos tenían respeto por la inteligencia del otro. Eso que Menem se va perdiendo y termina en el personalismo extremo y que en el kirchnerismo ya es directamente la reducción del ministro o del diputado a la obediencia. Eso en Antonio no existía. Me parece que tampoco existía en Alfonsín. Es como algún día va a haber que pensar qué peso tuvo la dictadura en nosotros porque si la ideología llevaba a la muerte, parecía que el operador económico, aquel que intermediaba entre la política y los negocios, nos salvaba. Entonces viene un pragmatismo economicista donde la política argentina terminó devaluada. Al lado de cualquiera de los países hermanos, somos de una pobreza institucional política brutal. Por supuesto. No tenemos políticos presentables. ¿Cuánto le pesaba lo institucional a Antonio Cafiero? Muchísimo. Ah, Antonio, en eso mire que me peleé mucho, pero en eso él era respetuoso del otro y si hay una cosa que no tenía era soberbia, no se sentía superior. Discutía con todos a la par, se metía en un bar a pelear. Después me dieron los de arriba, estos Menem, Néstor o Cristina, que están como en el reinado. Y la fractura de esa relación de respeto al otro, que es saber que el otro tiene algo que aportar. En eso insisto. El verticalismo de Perón era en la riqueza de los demás. El verticalismo de los Kirchner es en la desaparición del otro. El otro aplaude y nada más, y obedece. De lo que vino después en todos estos peronismos personalistas, tanto el de Menem como el de Kirchner, ¿le dolió a Cafiero eso? Sí, claro que yo en eso lo hablé poco con él, lo hablaron otros, pero nos dolía a todos. Y a él le dolía y mucho. Y más que nada creo que el dolor peor fue el kirchnerismo. El kirchnerismo fue para la gente como Antonio, como cualquiera de nosotros. Es decir, que en el primer gobierno de Néstor todavía la democracia existe. La idea de que pensar distinto es conspirar nace en el final de Néstor. Y cuando usted pone en una sociedad que el que piensa distinto conspira, la democracia se acabó. Entonces, nos parece que Putin es maravilloso, que si nos enamoramos de todos aquellos personajes que han dejado a la democracia de lado, en pro de una justicia que además no logran. Digo, le quitan la libertad, pero lo que le dan de justicia es nulo. ¿Cómo era el trato diario de lo que usted pudo haber tratado con él, a Cafiero? No, era de respeto a todo el mundo. Y de sentarse con todo el mundo y de hablar con todo el mundo. Creo que hizo una excelente gobernación. Me parece, a mí me importa como el último de una generación. Que era la que acompaña a Perón. Pero también, usted y yo tomamos a Juan Carlos Pugliese. Y es un personaje de ese nivel, de esa franqueza, de esa lectura. Eran individuos que transitaban la política como el camino a la sabiduría y no como la descarnada ambición de imponer su poder. Digo, eran democráticos. Democráticos en el trato cotidiano. Creo que en eso, para hablar de toda esta historia, está Felipe, está Eduardo Amadeo, que son los que estaban al lado de él. Pero como generación, tenían la concepción esta. Antonio le abrió el peronismo a muchos no peronistas. Y esta era su virtud. Creo que el sueño del último Perón es ese. Que el peronismo sea algo que abarque, que aporte a la sociedad. Y en serio, Antonio es la expresión del último Perón. Julio Bárbaro, muchas gracias. Gracias a usted. Muy bien. Antonio Cafiero, un hombre clave. Dos cosas, ¿no? Para recordar de lo personal. Que tiene mucho que ver con esto que marcaba Julio Bárbaro, ¿no? A mí en general, las entrevistas que tuve con Cafiero fueron siempre estas contestatarias. De mucha discusión. Y siempre recuerdo una en la cual la vemencia lo coptó. Y lo llevó a una situación, un diálogo de una agresividad no común en aquellos diálogos con Cafiero. Bueno, terminó. Y para mi sorpresa, al día siguiente, me encontré con una nota de un asesor suyo que me decía, el doctor Cafiero quiere llamarlo para disculparse. Entonces, es una cosa muy interesante porque los que me conocen saben que yo no... Él era gobernador de la provincia de Buenos Aires en aquel momento. Y yo tengo por norma no hablar con los funcionarios privadamente. Y entonces el asesor dijo, y por supuesto que lo va a hacer público. Y efectivamente, al día siguiente, Cafiero, él llamó a la radio. Yo trabajaba en Radio El Mundo. Y el único tema por el cual salió al aire fue para pedir disculpas. Por la forma, como había sido esa discusión. Un hecho poco común que lo marco, porque creo que no me ha pasado con ninguno. Y el otro elemento es muy claro, ¿no? Que tiene que ver con aquel rol en aquellos días del levantamiento carapintado. porque la presencia, la foto histórica de Cafiero al lado de Alfonsín definitivamente fue un paso para clausurar la época de los golpes de Estado. En la historia argentina esas fotos no habían sido parte de los balcones. en los días de revoluciones y de asonadas militares inconstitucionales. Y como dijo Barror, efectivamente, había alguna gente que sí apostaba al golpe como idea de devolver al poder. Cafiero en aquel momento no solamente hizo un aporte al gobierno de Alfonsín, hizo un aporte a la historia. Esa foto clausuró. definitivamente la idea de que los golpes militares podían seguir teniendo vigencia en la Argentina. Es un aporte, fue un aporte que la historia le agradecerá por siempre. Vamos a corte.